Mi ritmo Que rico se baila Que rico gozo mi ritmito Pa' gozar Que rico está mi ritmo Sabrosito va Baila Mi ritmo Sabor colombiano Te toca para que gustes tú Mi ritmo son Un acordeón Ole lola Que rico gozo Que rico bailo Pa' gozar mi negra Pa' que rico está Ole lola Lola Que rico va mi ritmo Pa' que gozeta Que rico es Que rico va ¡Uy! ¡Oba! 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 ¡Oba!